A finales de los años 70, Centroamérica experimentaba una profunda crisis debido al deterioro económico, el creciente malestar social y político, el uso de la fuerza militar para consolidar el poder, las guerras civiles y conflictos tanto a nivel nacional como internacional. Este panorama generó un clima de hostilidad que afectó a toda la región y en este contexto, tras numerosas iniciativas de pacificación, el 7 de agosto de 1987, los presidentes de las cinco naciones centroamericanas suscribieron un acuerdo destinado a establecer una paz sólida y duradera. El Acuerdo Esquipulas II, o Plan de Paz Arias como también se le conoció, permitió revitalizar la voluntad de cooperación entre las naciones centroamericanas al definir medidas concretas para fomentar la reconciliación, la democratización, la realización de elecciones libres, el cese de cualquier respaldo a fuerzas militares y regulares, así como negociaciones sobre el control de armas y asistencia a los refugiados.